¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil como pensaba, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Poneré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo. Me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida y hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. Que dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Nos reúne esta mañana la simple voluntad de plantar por diez hermosos árboles autóctonos en esta terraza fecunda de Yacosfer. Este acto simple de armonía y relación con la naturaleza es sin embargo de profundo contenido humano. Estos árboles están destinados a mantener viva la memoria de diez hombres de notables condiciones humanas. Esta porción de tierra en Suecia recogerá así también parte de la historia del pueblo chileno. De sus luchas, de sus dolores y de sus memorias. Con la plantación de estos árboles hemos dado un paso más a la materialización del proyecto de derechos humanos Ecomemoria. Pero debemos seguir trabajando para lograr la meta final. Y esta consiste en lograr la creación de un bosque de árboles autóctonos en Chile. Que recoja los nombres de todas y cada una de las víctimas de la dictadura militar en un solo lugar. A nombre de Taller Ranquil, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Testimonio enviado por la madre de Rodrigo Rojas de Negris. Rodrigo nació en el Hospital Naval de Playa Ancha, en Valparaíso, el día 7 de marzo de 1967. Desde pequeño fue muy especial y sensible y como a todos nuestros niños le afectó muchísimo el golpe de Estado. Precisando su callada desesperación a raíz de mi detención, decidí contarle la verdad y tuvimos una larga conversación necesaria para calmar su angustia y le compré un libro de vida para que viviera lo que pensaba, ya que creí que le ayudaría a vaciar ese profundo dolor y lo hizo. Y lo que escribió allí me hizo sentirme muy orgullosa de mi niño de apenas 6 años y medio, que ya tuviera clara la situación. Por ejemplo, en una nota que escribió el 12 de octubre de 1973, escribe Yo he querido irme a la derecha política, pero no he podido salir de la izquierda política, porque no soporto que yo sufría a la gente y no entiendo la razón de por qué nos persiguen. Y yo he pensado en comprar un lugar y hacer una ciudad donde la gente sea feliz. Desgraciadamente, no solo los militares ejercieron el odio acostumbrado contra Dorigo, también lo hicieron en la posta, donde no solo le colapsaron un pulmón, sino que también le negaron las transfusiones de sangre y los análisis de laboratorio. Pero afortunadamente Chile se solidarizó con él y miles de personas donaron su sangre para poder tratarlo. Así como los estudiantes de medicina de la Chile se encargaron de llevar los análisis al laboratorio para que se le pudieran realizar los nuevos tratamientos. Otro de los crímenes que se cometió contra él fue no dejarme traerlo a Estados Unidos o trasladarlo a otro hospital, donde tuviera lo necesario para salvarle la vida. Él muere cuatro días después, el 6 de julio a las 3.52 pasado meridiano. Queridos amigos y amigas, reciban un fuerte abrazo fraternal y con mucha emoción por el gesto tan hermoso que han decidido hacer para simbolizar la vida de mis amados hijos Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo. Plantar tres árboles allá en esas tierras lejanas crecerán y seguirán dando vida a la gente. Soy Luisa Toledo, la madre, y quisiera en esta ocasión tan especial compartir con ustedes un testimonio muy personal que ha pasado conmigo en estos duros años después del asesinato de mis hijos a manos de la dictadura del maldito innombrable criminal y ladrón que ustedes conocen. Un día, 7 de septiembre del año 1963, parí a mi primer hijo, mi promogénito amado Pablo Orlando. Para mí fue como pasar de niña joven a mujer. Todo mi cuerpo cambió, se transformó en un cuerpo dador de vida. Mis senos se llenaron de leche, mis manos torpes se suavizaron para el cuidado amoroso de este ser hermoso. Amado por mí, Pablo creció fuerte y sano, con mucho cariño y con muchos estímulos. Era un niño tranquilo, regalón y un poquito llorón. Pronto a los dos años, en el año 1965, entra en su vida su hermano Eduardo y desde entonces fue siempre su mejor amigo. En el año 67, nace su hermano Rafael y en el 68, Ana Luisa, su hermanita menor. Éramos toda una familia. Quiero recordarles que ellos son cuatro hermanos, de los cuales mataron a tres, solo quedan a María, el papá y la mamá. Eduardo, Rafael y Pablo, mis hijos adorados, siempre los llevaré en mi corazón. Siempre los amaré y tendrán mi admiración y respeto por su opción de vida, por su lucha junto a su pueblo, hasta dar la vida. Por su liberación y por su muerte, que los hace entrar en el caudal liberador de la lucha de la humanidad, por la reivindicación de un mundo nuevo, fraterno, solidario, justo, donde impere el amor. Luisa Toledo. Luisa Toledo. ¡Eso es la mamá! Hola Alejandro, querido compañero En este día que para nosotros podría ser una pequeña parte como una despedida ya que no tuvimos la posibilidad de despedirte es que nos encontramos en este lugar con toda esta gente, con todos los compañeros para con este acto poder perpetuar la memoria y la vida tuya Una democracia justa, no la democracia de siempre No la democracia entre comillas, una democracia donde todo el pueblo realmente pudiera tener lo que necesita para una vida digna, un trabajo, un hogar, una educación Para todas esas cosas tú luchabas Cuando llegaste a nuestra casa, a nuestras vidas te integraste a ellas de inmediato como un miembro más de la familia como que siempre nos hubiéramos conocido y empezamos y seguimos trabajando con lo que nosotros hacíamos y de ahí para adelante el camino fue más difícil, más largo y más difícil de llevar Hemos luchado todos estos años por la justicia, por la verdad en Chile no solamente para ti, sino que para todos los compañeros, para los miles de compañeros para muchos que ni siquiera, muchas personas no han podido llegar hasta la justicia y nosotros en ese camino estamos, esperemos que lo logremos Es difícil confiar también en la justicia en Chile con la democracia que tenemos, con el gobierno que tenemos con la ley de la dictadura pero hay que tener confianza y seguir luchando ¡Gracias! 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 Sergio, que al igual que sus dos hermanos Ogan y Nelson, su prima María Teresa sus amigos Galo Gonzalo y María Elena, que son mis hermanos en estos nombres representados en tantos otros nombres de amigos de toda una vida y compañeros de lucha los recordamos hoy y siempre en aquella semilla que surgirá en la tierra crecerá y perdurará por años en nuestra memoria Sergio tenía solamente 20 años cuando conoció a Marta la cual tenía 15 y quien sería su esposa y madre de sus dos hijos cortó, se hizo el tiempo en que esta joven pareja compartiría su amor se casaron al principio del 73, nació su primer hijo Sergio en noviembre de ese mismo año, en medio de la persecución y la muerte esto fue una luz de esperanza en aquello difícil momento siendo un muchacho joven de apenas 23 años asumió su papel de padre y esposo junto a su compañera Marta y sus hijos se sumergió en la clandestinidad a principios del año 74 vivieron juntos hasta el día de su detención que fue el 7 de febrero de 1975 dos días después, antes de su detención se enteró de la espera de su segundo hijo Esteban quien nació el día 26 de julio del año 75 cinco meses después de su desaparición desde ese día que se despidió de Marta de su hijo Sergio su mamá, Margarita y sus hermanos Nelson y Eduardo nunca más se le volvió a ver con vida fue detenido por la fuerza de la DIN alrededor de las 13 horas en un sector céntrico de Santiago existen antecedentes por declaraciones juradas de Patricio Negroni y Oscar Angulo que fue visto en Villa Grimaldi y otro centro de tortura días después de su detención en la actualidad existe una quereña que fue presentada en el año 98 y que hoy en día está siendo investigada por el ministro Alejandro Solís Erró por los campos buscó sus caras y sus recuerdos fagaban por todos los momentos por todas las voces por todos los ojos ¿lo has visto camarada? con él he sufrido apreté mi mano alzó mi esperanza busqué su mirada y en los ojos vidriosos encontré su alma combatiendo el lento hoy y tal vez mañana por una tarde quiero cantar hermano aunque estés muerto es tanta mi rabia tanta mi ira que no puedo llorar no llores hermano hasta el último rincón del mundo una madre quiere besarlos y alza sus manos y un niño quiere verlos alza sus manos y un camarada quiere vengarlos y empuña sus manos no, no llores hermano como ellos ni una lágrima como ellos ni un llanto ni una palabra como ellos un enorme puño alzado para seguir luchando que nadie llore que no llore nadie alza su cuerpo recoge sus cantos hay una senta abierta en mitad de la noche otras estrellas guían nuestros pasos que nadie llore hermano que nadie enflaquee ni cuanto muere el hermano a mitad de la noche hay una senta abierta ellos han muerto para seguir luchando como ellos ni una lágrima ni un llanto compañeros desaparecidos y ejecutados presente ahora y siempre ahora ahora y siempre ahora y siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!